La noche, toda noche en la luz margen de la tierra, ¿dónde? Y son aquí Todo mi amor a mí me han compagado y yo me he tomo bonita Y todo mi ser, si te ves y cuando es para ser que está la mujer Que tanto me gusta, se llama Isabel ¿Cómo se llama? Que tanto me gusta, se llama Isabel 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Un día de hoy! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Estás bien! Yo sé que estás muy bien Pero la misma es muy bien No te les olvides Que sabes que todas sean de fría, y todas nunca habías, viven en ti Una carta nueva, una carta nueva Una carta nueva, una carta nueva, y que diga no te voy a olvidar Mira tu nombre y los bonos, hazlo de ser las pandillas Mira tu nombre y los bonos, hazlo de ser las pandillas A ver si se te quiten un poco más ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!